Bueno, ahí está entonces alternativas que hay que tener en cuenta. Más de 200 niños de San Antonio participaron de la Copa Agustina, homenaje deportivo organizado por la diputada María José Hoffman, para recordar a la pequeña Agustina González, que falleció en febrero tras luchar contra la irreversible leucemia. Los ganadores del torneo son los mismos que representarán a nuestro puerto en un torneo internacional que se desarrollará en Brasil. Más de 200 niños de la categoría tercera infantil de los clubes San Luis, Isbal Maceda, Huracán, Gallardo, Unión Católica, José Luis Norris, Lauro Barros, Juana P, Norteamérica, Carlos Condel y la Escuela de Fútbol de la Universidad Católica, se reunieron la tarde del martes en el Estadio Huracán para disputar a la Copa Agustina. El torneo, organizado por la diputada María José Hoffman, nació como una idea para homenajear a la pequeña Agustina González, fallecida trágicamente en el mes de febrero tras dar una dura lucha contra la leucemia. Las vacaciones de invierno y el feriado de Nuestra Señora del Carmen, que se presentó con un sol radiante, ayudaron a que la organización de esta competencia se convirtiera en todo un éxito. Hemos tenido un campeonato precioso, donde han participado más de 150 niños de la provincia, especialmente la Comunidad San Antonio. En estas semanas de vacaciones, quisimos entregar, junto a Anumberto de la Asociación y a los distintos clubes, una linda tarde y día entero deportiva. Así que feliz y además muy agradecido también de que nos acompañen los papás de Agustina, una linda preciosa que queremos recordar por su lucha que nos dio en los últimos meses. Uno de los anfitriones fue el gobernador provincial Mauricio Araneda, que celebró la alta participación de los niños sanantoninos en este encuentro deportivo. Tanto la participación, muchas familias, hijos, venimos allá, son dos equipos de diferentes zonas de la comuna de San Antonio, y hoy día podemos ver ahora ya un justo triunfador que ha sido el equipo de Almacea, que además son los niños que precisamente nos van a representar en la Copa Mercosur, en la Copa Ecológica Mercosur. Al final, los protagonistas de la Copa Agustina celebraron la posibilidad de aprovechar sus vacaciones de invierno, participando de un torneo de fútbol que reunió a 12 equipos de San Antonio. ¿Qué fue lo más bonito hoy día? Jugar en equipo y hacer buenos partidos. ¿Qué es lo que esperan del campeonato el día viernes? Dar lo mejor posible nosotros. ¿Qué pasó el campeonato? Bueno. ¿Sí? ¿Cómo estuvo entretenido? ¿Hartos equipos? ¿Hartos jugadores? Sí, entretenido. ¿Sí? ¿Llegaron a la final? ¿Tuvo difícil el partido, no? Sí. ¿Sí? ¿Pero qué fue lo que más te gustó hoy día? Que disfrutamos altos. ¿Sí? ¿Pudieron jugar hartos partidos, hartos minutos, no? Los campeones de la Copa Agustina fueron los cadetes del club atlético Balmaceda que midieron fuerzas con otros niños de San Antonio en la previa del viaje que muy pronto realizarán a Brasil representando a nuestro puerto en un torneo internacional de fútbol. Buena pronte para los pequeños gorriones que disfrutaron a lo grande el triunfo en el exitoso campeonato de vacaciones de invierno. Buena pronte para los pequeños.